Hola, me llamo es Malcolm Young Cross de Slam City, saludos para Bistarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digámoslo así, de gráficos de Spectrum, sobre todo, hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los TV, prácticamente de los Kiosk. A mí como me gusta mucho el cine, y una vez oigo postcas de videojuego, y oigo un montón de cine. Y creo que 500 sesetas, dos días, tres euros, un par de días, o tres. Entonces... Nos encontramos ante el Trinity College. Y aquí tenéis Macarelleta. Aquí la placa marca como 1.020 metros de altura, ya. Jorge Espíritu Aloncesto, bienvenidos al espectáculo, y como diría el mítico Andrés Montes, bienvenidos al club. No, de aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Bueno, supongo que lo conoceréis todos. Es la segunda parte de Outrun. Bienvenidos a The Witcher 3. Bienvenidos a The Witcher 3 Wild Hunt. Bueno, hago una primera aproximación a esta primera aproximación, un análisis completo porque todavía no lo he podido jugar en la profundidad que me gustaría. Veis aquí, versión PS4. Un juego que por ahora llevo como 15, 16 horas, estoy al principio del todo. Un juego que se antoja largo, gráficamente muy completo, con un nivel artístico de paisajes y demás. A ver si se puede apreciar la captura, impresionante. Bueno, podéis ver aquí los vídeos que tengo aquí en el lateral. Y un juego que tengo que confesar, que es el tercero de la saga, este Wild Hunt, pero que nunca he jugado yo a los otros dos. Nunca los he jugado, quizá porque a mí me gusta ya el rol en tema de mundo abierto. Estos prometen un mundo abierto, ya acotaremos el tema. Veis ahí, colosal aventura de mundo abierto. Ya explicaré luego qué es esto de mundo abierto para ellos. Y los otros dos eran lineales, esto no es lineal. Y quizá no me llamaron tanto la atención. Y este sí que me llamó la atención desde el principio. Un juego que viene nuevamente, y cómo no, en esta nueva generación. Bueno, pues, con retraso, con retraso de un año. Y vamos a ver, ha salido esta... Yo no sabría si llamarlo edición, digamos, semi coleccionista. La coleccionista viene con una figura impresionante. Juegos de cartas, mazos de cartas, como queráis llamarlo y demás. Pero esto dicen que es como una edición especial así de día uno, ¿no? Para la gente que lo ha reservado. Y, bueno, viene metida en este estuche. La caja es normal y corriente. Pero si la abrimos, aparte del juego, vemos que tenemos un compendio. Un compendio que, bueno, sobre el mundo de The Witcher, explicando unas cosas y demás. Vemos que tenemos el CD de la banda sonora original, que tiene nada más y nada menos que 31 temas. A ver si lo puedo poner algo así que se vea. Vemos que viene con manual el juego. Y ya es mucho decir, bueno, son cuatro páginas de nada, pero trae un manual. Ya es mucho más de lo que trae en el resto. Trae un bonito mapa a todo color de papelete. Pero, bueno, simulando estar así como desgastado, sucio, viejo, ¿no? Y el mapa, a ver ahí, es impresionante. Es impresionante. Creo que la versión coleccionista viene de tela, como lo traen las... Bueno, y aquí con la firma y todo el rollo, ¿eh? Los Reinos del Norte, que es donde transcurre la aventura. Creo que la edición coleccionista viene de... Viene de tela, como si fueran los últimos, los juegos de la serie última, ¿no? ¿Qué más nos trae por aquí? Bueno... Estimado jugador, bueno, como una... Una tarjeta dándonos las gracias por comprar el juego y demás. Viene con unas pegatinas del emblema este del lobo. Un par de pegatinas. Y, para culminar o para acabar, pues el juego, eh... Yo al reservar Long Game, ignoro si en el resto de tiendas hacían esto. Pues vino con esta camiseta, que tiene pinta de ser malilla, bastante endeble. Con esto aquí de... Que si, vamos, como lo planches o lo metas a la lavadora, tiene pinta de caerse un cacho. Sí, el emblema del lobo por aquí atrás. Todo ya de buen relieve y tal. Bueno, pues... Dicho esto, ¿qué me está pareciendo Witcher? Bueno, comparándolo con... Yo creo que su competidor o su rival más... Más... Eh... Directo, ¿no? En este caso. Que es, eh... La saga... La saga Elder Scrolls de Bethesda, ¿no? Ya sabéis, eh... Morrowind... Ya si queréis remontar más atrás. Daggerford, Morrowind, Oblivion... Y el último de todos, Skyrim. Bueno, si no contamos el de Elder Scrolls Online. Eh... Pues, ¿qué me está pareciendo? Pues me está pareciendo de puta madre. Es verdad que tiene bastantes bugs, pero los juegos de Bethesda no están exentos de ellos. Ese rol, digamos, a la vieja usanza no tiene nada que ver con el... Con el sistema de nivel que tienen los Elder Scrolls. Es decir, en los Elder Scrolls, si recordáis... Eh... Vayas por donde vayas... A la zona que vayas... Bueno, Skyrim ya había cambiado un poco, ¿vale? Ya había cambiado un poco, ¿no? Era tan acusado como Oblivion o Morrowind. Pero digamos más o menos que vayas a donde vayas... La zona siempre te salen enemigos más o menos de tu nivel. Por lo menos cuando andas por exteriores, ¿vale? Aquí no. Aquí es un rol... Ya digo, la vieja... De la vieja escuela... Eh... Es difícil subir de nivel. Yo no lo sé si será por bugs o... O porque lo hicieron así adrede. Pero el juego... Digamos que cuando matas enemigos... Por ahí que estás... No estás en medio de misiones ni nada... A mí me da la impresión... O que avanza muy, muy poco la barra de nivel... O directamente que ni avanza. Y no sé. Es una impresión mía. Ya me diréis vosotros en los comentarios... Si vosotros tenéis esa misma impresión. Pero puede que hasta sea un bug. Lleva unas cuantas... Creo un par de actualizaciones o por ahí todavía... De quedar más. Así que no sé... En qué terminará el tema. Dicho esto... Hay que decir que... En referencia al tema de... De rol a la vieja usanza... Es que tú no te puedes meter en cualquier sitio, ¿vale? No puedes ir a cualquier zona... Donde te dé la gana... Porque simplemente si no tienes nivel... Te vas a encontrar unos enemigos muy potentes... Y lo que te van a hacer es dar cera por arriba y por abajo. Por arriba y por abajo. Es matemática... Simple. Tú tienes un nivel... Tienes que intentar... Enfrentarte a enemigos más o menos... De tu mismo nivel o de nivel superior... Pero que no haya mucho desfase... Y aún así te da muchísima cera... Cualquier perrete que salga por ahí... Rabioso, lobo, no sé qué... Te coge y te da muchísima cera. Esto es así. Eh... Entonces, bueno... Es una cosa a tener en cuenta... Pero una cosa que a mí me gusta... Que a mí me gusta más... En comparación con los juegos DVD, ¿vale? Eh... Esto es más... Eso... Rol de vieja escuela... Vete a donde puedas... Y no donde quieras... Porque donde quieras... Posiblemente... Estés muerto en cuestión de segundos... Más cosas... Eh... Bueno, el sonido es espectacular... El sonido del juego es espectacular... La banda sonora es espectacular... Bueno, muy épica y muy tal... Y... Gráficamente luce a un nivel increíble en PlayStation 4... Por lo menos para mi... Para mi gusto, ¿vale? Eh... Vale que sí que es verdad que... A veces tiene un poco de... De generación gráfica, ¿no? Aparecen... Algunos elementos en pantalla... De golpe... A la vieja usanza también... De los primeros 3D... No muy brutal, eh... No penséis que esto es criminal... Sino que... Bueno... Hierba sobre todo y cosas así... Yo supongo que eso lo tendrán que ajustar... El... Al principio cuando instalabas el juego... Tenía bajones de frames importantes... Importantes... Pero eso lo han solucionado ya con... Con la primera actualización... Y lo que sí peca... Pero creo que está una actualización... En camino... Es de los textos... Son pequeñísimos... Pequeños no... Lo siguiente... Todos los textos... No solo... Porque el juego... Hay que decir que no viene... Doblado al castellano... Sí que viene traducido... Incluso los diálogos de los... Digamos los NPCs... Los personajes... No jugables... Los personajes secundarios... Que salen por el juego... Adornando... Por las aldeas y demás... Eso incluso... Viene traducido a las conversaciones... Que mantienen entre ellos... Pero no viene doblado... Entonces... ¿Qué pasa? Que han puesto los textos... Pequeñísimos... Tan pequeños... Que te tienes que acercar a la tele... Para leerlo... Cuando entras en los menús... Y demás... Pues más de lo mismo... ¿No? Esto es un fallo... Llano del juego de CD Projekt... Molaco CD Projekt... Lo que es un... Ya una... Casi una constante... Desde la generación pasada... Que por ejemplo... Nos encontremos con juegos... Como los GTA... Y todo lo demás... Y demás... Juegos del mundo abierto... Sobremanera... ¿No? Que te pongan unos subtítulos... Que dan la risa... Y sin que tú puedas tener opción... O sea... Ponerlos más grandes... Ni nada por el estilo... No lo sé... Veremos a ver si lo resuelven... Yo de momento... No puedo jugar tirado en el sofá... Como un perro... Me tengo que acercar mucho... A la tele... Y es un gran inconveniente... Que le veo... Volviendo al tema gráfico... Y para acabar ya con él... Sobremanera... Destaco aquí... El nivel artístico... En lo que se refiere a realización de escenarios... Es increíble... La belleza que tienen los mismos... El tratamiento a luces impresionantes... Amaneceres y... Y atardeceres son increíbles... Bueno... Existe... Clima... Variante... ¿No? Bueno... Estamos... Por ahí... De repente podemos... Puede empezar una tormenta... Soplar aire... Etcétera... ¿No? Llover y tal... Eh... Los personajes están hechos con delicia... Con absoluta exquisitez... Los personajes... Sobre todo cuando en los primeros planos... Da igual que sea... Nuestro personaje principal... Gerard... Eh... Ya bien sean los personajes secundarios... Que pululan... Eh... Por el escenario... Que son muchísimos también... Están hechos con una exquisitez absoluta... Y un nivel de detalle espectacular... ¿Dónde transcurre el juego? Pues transcurren los reinos del norte... Como pudisteis ver en el mapa... En plena guerra... Porque... El imperio de Nilgard... Eh... Pues... Está invadiéndolos... Poco a poco van avanzando por los reinos... Bueno... Ahí hay una resistencia y demás... Y nosotros controlamos a Gerard... Eh... En la búsqueda de... O por lo menos al principio... De una... Pequeña llamada Cirilla... 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 Eh... Y somos un brujo... Que tiene sus poderes... Y que nos dedicamos... Eh... Pues bueno... A ser mercenarios... Puros y duros... Eh... Ahora... Como indica el título... Veis aquí... White Hunt... Caza salvaje... Eh... Cazar monstruos, ¿no? Eh... Bueno... Al principio tenemos ahí... Un enfrentamiento con un grifo... Y yo supongo que eso es... Irá subiendo del nivel... Eh... De forma constante... Hasta enfrentarnos a monstruos... Bueno, no lo sé... Veo aquí... No sé si se puede apreciar la pantalla... Un monstruito ahí con cuernos... Guarrete... Que... Me imagino que ya tendrá un nivel considerable... Dicho esto... Eh... El mapa... Decía aquí que... Bueno... Marca... Lo visteis... Colosal aventura... Eh... De mundo abierto... Trae exactamente... Reza la leyenda... Pero... 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 Aquí hay que... Eh... Matizar... Hay que matizar mucho... Es mundo abierto... Si... No... Aquí yo creo que... La gente de CD Projekt... Nos ha engañado un poco... Incluso... Eh... Nos vacilan de ello, ¿no? Poniéndolo por aquí... Por la caja y tal... Pero no es exactamente un mundo abierto... Me explico... Eh... No es un mundo abierto... A la usanza de... GTA... Eh... La saga Elder Scrolls... También... Que puedes ir donde quieras... Y a donde quieras... Eh... Incluso... El rol clásico... El otro día... Os traía aquí... El Barstale... Pues... Juegos clásicos antiguos... Como Barstale... Might and Magic... De... De más... Tú no puedes desplazarte libremente por el mapa... En el sentido de que no puedes ir donde quieres... Y a donde quieras... Vamos a explicarlo bien... El mapa se divide... Bueno, aquí... Vamos a ver... Voy a desplegaros un poco el mapa... Para que lo entendáis... Lo que pasa que aquí... Según lo ves en el mapa... Parece que sí... Pero va a ser que no... Vosotros veis aquí un mapa... Y en principio pensaríais... Bueno, yo puedo moverme libremente por el mapa... Eso... O al GTA, ¿no? No... El mapa está dividido en zonas... Eh... Pues digamos... Para que os hagáis una idea... Exactamente igual que el Assassin's Creed... Por ejemplo... Exactamente... Igual que... Que más juegos que se me vengan a mí ahora... A la cabeza... Veréis... Eh... Assassin's Creed... Es uno de ellos... Eh... Lo teníamos... En... Todos Assassin's Creed... ¿No? Hasta el último... Bueno, el último... Yo no lo he jugado... El último de la revolución francesa... He jugado hasta el de los piratas... Eh... La saga... Bueno... World of Warcraft... Ahora que lo pienso... Tiene ese sistema... Eh... Ese sistema mismo lo tiene... Por ejemplo... En Road of the Avatar... Yo no sé si lo cambiarán... El nuevo juego de Richard Garfield... El creador de última... Es algo parecido a este... Eh... Lo tenía... Lo tenía... Si lo diré... Fable... Favour... Ese también lo tenía... Y es decir... Que nosotros... Eh... Tú no puedes ir... Por ejemplo... Navegando desde aquí a esta isla... O no puedes ir de aquí... Aquí... ¿No? En caballo... Y... O andando... O como te vengan gana... No... No puedes... Necesitas ir a un poste... A un poste de los muchos que se encuentran por el camino... Y hacer un viaje rápido... Está dividido completamente por zonas estancas... De las cuales no te puedes salir... Porque cuando llegas... A los límites te dice... Te echa para atrás y te dice... Cuidado que ahí hay... Ya aparecen dragones... Dice... Dice el juego... Pues... Eso sí... Dentro de cada zona... Que la primera de todas es... Bueno... Bastante... Bueno... Bastante pequeña... Es grande... Pero digamos pequeña... Con alguna aldea y tal... Pero es pequeña... Pero... Luego vienen zonas más grandes... Y dentro de cada zona... Eso sí... Es un mundo completamente abierto... Te puedes mover arriba... Abajo... Correr... Caminar... Saltar... Escalar... Entrar a cualquier casa... A cualquier... Visitar pueblos... Ciudades... Navegar... Eh... Vamos... Puedes hacer prácticamente... Lo que te venga en gana... Dentro de esa zona... Ya digo... Si nos queremos desplazar a otra... No es como un GTA... Al uso... Juegos... De mundo abierto... Eh... De toda la vida... Sino que debemos de... Eh... Pasar de una zona a otra... Mediante... Una carga... Y un viaje... Rápido... Exactamente igual que pasaba... En Assassin's Creed... ¿No? En Assassin's Creed... Dicen... Eh... Por ejemplo... En el último de... En el último que jugué yo... En el de los piratas... Eh... Mundo abierto... No... Mundo abierto... Es que yo pueda andar por todo el mapa del Caribe... Y hacer lo que me... Me engangane en él... ¿No? No es que yo... Desembarco en Cuba... Y solo puedo andar por dentro de la Habana... Y no salirme de los límites... Y cuando voy al mar... Cargo... Y si... El mar era un mundo abierto... Y podías navegar por donde querías... Pero si voy a otra isla... Es una isla... Estanca... Tiene que hacer una carga... Y de ahí no me puedo salir... Hasta que vuelva al mar... Eso no es un mundo abierto... Por lo menos desde mi punto de vista... Esto... Va por zonas... Cada zona ya de... Es enorme... Tiene ciudades... Tiene pueblos... Tiene de todo... Y nos podemos mover perfectamente... Y en completa libertad por ella... Pero nunca podremos cambiar de zona... Con libertad solita... Sino que mediante... Viajes... Viajes rápidos... ¿No? Que hay... Ya digo... Arrimándonos... O acercándonos a los postes... De señalización... Que hay en los... En los diferentes caminos... Dicho esto... Bueno... En principio no parece... Una mayor pega... No he avanzado mucho... Ya digo... He limpiado la primera zona... Tiene... Muchas misiones... Digamos... Es la misión principal... Pero lo típico... Juegos de rol... Muchísimas misiones... Secundarias... Ya no sólo que te encargan... Los peatones... O los tablones de anuncios... De los pueblos... Sino que... Tienes misiones también... Te aparecen unos... Te aparecen... Marcadas zonas en el mapa... De... Bueno... Guaridas de... De monstruos... De... Pues... Yo que sé... Sitios donde hay tesoros ocultos... Todo esto... Que tú puedes investigar... Y ir realizando poco a poco... Yo he limpiado... Digamos... La primera zona de todos... A excepción de una misión... Que... Yo no... Eh... De estas secundarias... Que aparecen en el mapa... Que no... No es posible realizar... O hay que hacer algo... O hay que hacer algo... Yo he esperado allí... A la humanidad... Horas y horas... Y allí no aparece ningún monstruo... Ni nada que pueda limpiarlo... Y yo me estoy temiendo ya... Que pueda ser... Un... Bu... Pero bueno... Ya os lo diré más adelante... Si sale alguna nueva actualización... Si yo puedo volver a esa zona... Y limpiarla... Es la única que me queda de las... Yo que sé... Cuántas salían... Pues yo os digo 20 o 30... Con la gorra... Y ya digo que esa primera zona... Que te encuentras en el mapa... Y que puedes volver cuando quieras... Eh... No es que... Eh... La dejes atrás y... Y ya no puedas volver... Te puedes mover libremente por todo el mapa... Pero... Sabiendo que son zonas estancas... No... Eh... No tienen comunicación entre ellas... Pues... Ya os diré más adelante... Si yo puedo volver allí... Y fumigarme esa misión... Bueno... Por lo demás... Pues nada... Eh... Armas... Armaduras... Y demás... Que se desgastan... Que debemos de reparar... Si no... Perderán su efectividad... Armas y armaduras que podemos fabricarnos... Pociones que podemos fabricarnos... A base de recoger ingredientes... Hay muchísimas flores... Y muchísimas setas... Y demás... Para recoger... Eh... Por todo... El mapa... Eh... Esparcidas por allí... Y... Y... Que crecen en diferentes zonas... ¿No? En todas las zonas... Hay los mismos elementos... ¿No? Que podemos coger... Eh... Hechizos... Eh... Progresión de nivel... Como cualquier otro RPG... Eh... Venta de... Objetos... Venta... Compraventa de objetos... En... En diferentes tiendas... Y lugares del mapa... Con economía... Con economía... Por parte de los mercaderes... Es decir... Los mercaderes tienen... Al igual que pasaba en la salva... El scroll... Pues... Al límite... Que... Si les vendes cosas... Y acabas con... Con la pasta... Pues lógicamente... Los... Los tíos no tienen... Te pueden comprar más... ¿No? Eh... Libros... Libros y pergaminos... Historias de estas... Que podemos leer... Con diferentes historias... Sobre el mundo... De... Y demás... Al igual que ocurría... También... En la saga... El del scroll... Un poco menos jugado... No tiene nada que ver... Con los libros... Que se veían... Ni tales... En el Skyrim... Y... No sé qué más contaros... He hablado... Los gráficos... El sonido... La jugabilidad... Perfecta... Cómo se mueve... El tío... Caballo... Quizá un poco... Cuando vamos a acabar... Un poco rudimentario... Caballo... Digamos que no llega al nivel de... De lo impresionante... Bien que lucían... Y se manejaban... En... En Red Dead Redemption... La obra de Rockstar... ¿No? Pesadillo... Está muy bien hecho... ¿Eh? Pesadillo está muy bien hecho... Tú tienes tu caballo... Lo puedes llamar en cualquier momento... Hay caballos salvajes por ahí... Que podemos montar... Bueno... Todo tipo de fauna... Animal... Que podemos cazar y demás... Despellejar... Vender sus pieles... Y... En cualquier momento... Pues... Esa fauna... Se puede atacar entre ellas... Por ejemplo... Yo qué sé... Una manada de lobos... Va y ataca... Una manada de ciervos... O unos conejos... O lo que sea... ¿Vale? Eso pasa... Es un mundo completamente... Vivo... Y real... En ese sentido... También podemos entrar... Por ejemplo... A las tabernas... No nos podemos quedar en las pensiones... Algo que... A mí particularmente... No sé... Le resta un poco de realismo al juego... El poder quedarte y recuperar la barra de energía... ¿No? Como puedes hacer en cualquier otro RPG... Echarte a dormir... No puedes hacer eso... Sí puedes tener una opción de meditar... Y poner ahí como un campamento... Y tal... Pero vamos... No puede ser lo típico... Llegar a una posada... Y quedarte... Y pagar... Precio por... Por la habitación... Pero sí que puedes... Por ejemplo... Jugar a un juego de cartas... Además... Un estilo... Magic the gathering... O... Todos estos... Juegos de cartas que hay ahora... De los... World of Warcraft... Y eso que no... Eh... Recuerdo como se llama... Eh... Eso sí que puedes hacerlo... Está muy currado... Tienes que comprar cartas nuevas... Y toda esa historia... Para los que les gusten este tipo de juegos... Pues... Eh... Lo tenéis aquí a huevo... Por lo que he visto en los trenes y demás... Existen carreras de caballos... Por el mundo yo que sé... Existen varias actividades a hacer... ¿No? Hay alto contenido sexual... Ya desde el minuto uno del juego... Lo cual... Eh... Por mi chapó... Eh... Bastante violencia... Sangre... Eh... Gente empalada y ahorcada por árboles... Eh... Debido a la guerra... Campos de batalla... Desolados... Ya digo... El nivel artístico es... Simplemente alucinante... Y el tratamiento a luz... Espectacular... Eh... Y poco más puedo contaros gente... Yo de verdad... Si sois amantes del rol... Y os gusta... Yo creo que esto es apuesta asegurada... Tenéis cientos de horas para jugar aquí... Y perderos en el mundo... Depende siempre de lo... De lo rápido... De lo rápido que queráis ir... Existen de todo... Dungeons... Eh... Fortalezas... Navegar en barco... Yo que sé... Podéis hacer... 20.000... Podéis nadar y bucear... En busca de tesoros... Para meteros en cueva... Es... Es... Es espectacular... La única pega que le pongo... Es eso... Eh... El mundo abierto... Podría haber sido abierto... De verdad... Ciertamente abierto... Y poder ir a cada zona... Sin ningún tipo de carga... Como pasa... Cualquier juego... Eh... De estas características... ¿No? Han decidido separarlo por zonas... Eh... Con una carga... Bueno... Una carga... Bastante grande... Los tiempos de carga entre las zonas... Eh... Te voy a decir que es bastante grande... Pese a tener el juego... Instalado en el disco duro... ¿Vale? De la consola... Que ahora ya sabéis que es obligatorio... Eh... Tener todos los juegos instalados... Eh... Pfff... Claro... Es... Eh... Esta carga... Es verdad que... Que tiene lugar entre el cambio de zonas... Pero también es verdad que... La carga solo se produce ahí... Y luego cuando entras y sales de edificios y demás... Ya no hay carga... Dentro de una misma zona... Puedes entrar a cualquier sitio y salir de él... Y ya no te encontrarás con ninguna carga... Eh... Hasta aquí yo creo que es más o menos... Ya digo... Lo que os puedo decir... De unas... 15... No... 16... 16... 17 horas... Llevaré ya... Jugadas... Ahora que... Ya tengo más tiempo libre... Le daré más traya... Y más adelante intentaré... Eh... Valorar el juego en su medida... Justo... En su justa medida, ¿no? Pero lo que he visto hasta ahora... Es impresionante... Es un juego... Eh... De 9... De 9... Y ya veremos si... Si llega más... La historia muy bien... La historia... No quiero contaros nada de... De lo que tal... Para no... Spoilear lógicamente... Pero la historia es muy madura... Muy... De politiqueo... Muy al estilo también eso... De... De los... De los juegos de Bethesda, ¿no? De los Elder Scrolls... Pues nada gente... Hasta aquí The Witcher 3... Espero que os haya gustado el vídeo... Muchísimas gracias por verlo... Eh... Ya me contaréis vuestras impresiones del juego... Los que lo estéis jugando... Eh... Es un juego que además está vendiendo muy bien... Ya lleva... Eh... Cuatro millones de copias vendidas... Este Witcher 3... Ahí es nada... Viene con... Ah... Perdón... No os lo dije... Pero la edición esta viene también con 16 DLCs gratuitos... Claro... Ahí CD Projekt muy bien... Eh... Hay que decirlo que CD Projekt se ha enrollado muchísimo... Y que hay que agradecerle todos estos... Bueno... Ya visteis la cantidad de cosas que trae... Es el juego normal y corriente... No creáis que... Es un juego que ha costado... Ha costado exactamente lo mismo que cualquier juego... 70 o 65 euros... O algo así... 65 o 70 euros... No es que haya costado más... Y viene con... Un juego como los que venían anteriormente... ¿No? Ya en... A principios de la generación pasada... Venían juegos así... Venían con sus mapas... Con sus... Manuales... Y con sus historias... Luego ya empezaron a penalizarlo... Entonces hay un 10 para CD Projekt... Un 10 por el tema de los DLCs... Aunque luego va a haber DLCs de pago... Con pase de temporada y todas estas milongas... Y... Y... Y nada gente... Que lo disfrutéis... Espero que os haya gustado... Y ya me contaréis vuestras impresiones... ¡Adiós!